¿Y qué es? Pues lo está. En el buscación F... Y se calcula los productos escalares. Y el hexágono regular. Apuntó. ¿Solviéndete? Ah, vale. ¿Solviéndete? Que entonces digamos... ¿Programación lo puedes poner aquí, no? Hay que dar programación antes. ¿Tú sabes? Ya podéis empezar a ver mis vídeos. Yo, ve tus vídeos. Yo, ve tus vídeos. Hay que presentar segundos, está bien. Porque hay que probar una vez. Seguros calculadores. AB por BA. E, módulo de A por B, por módulo de B por A, por el coseno de ángulo. Claro, que sabemos que es 2. 2 es... 2 por 2 por coseno de 180. Si le llamamos esto A y esto B, eso es el módulo. El módulo es 2, nos dicen enunciados. El módulo es 2, poquería. ¿2 por 2? 2 por 2 por el ángulo que es forma. Vamos a ver. AB y BA... 180. ¿Pero ya? Forma el 160 grados. Es que yo no vea el 180. ¿Y yo? Ay, mamá mía. AB es para acá. Y BA es de aquí para acá. Este. Pero, ¿y por qué no es cero? Si tú pones 2 por el mismo punto... No es cero. No, 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 no. Pones 2 perones en 1 puntera. Mire, de aquí a aquí. 180. Vale, vale, vale. Venga, otra duda. Pero, pues, hazlo todo. De un momento. Es que, pues, en uno de los que tú hiciste te equivocaste. No, en uno no, en dos. En dos, en dos. En dos. No es verdad. ¿Cuál quiere que haga? El OB por OF. OB por OF. Escúchame. El mismo, ¿sabes? No, no, no. Lo copié... Yo voy a apartar. Ya, ya, ya. Yo voy a apartar la roba y lo revallo de la mañana. Mañana me voy. Que lo voy. Mañana me voy. Mañana me voy. Mañana me voy. ¿Por AWERVA? Por AWERVA. OOB. AV. AB. OB por OF, ¿no? OE. 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 Ogil. OE. ECENTRAL. VOEL. OE. OE. Esto forma 70 grados. Vale. Y OEF. ¿Qué ángulo forma? ¿Cierto set? Sí. ¿Con B? ¿O B qué ángulo forma? ¿Cierto veis? Ah, pues, por la última vez, 10 de 60. Mira, en el de A, B, por veces, dijiste 120. No, 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 no.